La preferencia sexual es un tema de opiniones encontradas. Siempre ha existido el rechazo de algunos heterosexuales hacia los homosexuales, sin embargo, también los bisexuales son rechazados y discriminados aún más de lo que se cree por los mismos homosexuales, lo que ha hecho que muchos escondan su orientación sexual. Un estudio realizado en los Estados Unidos encontró que cuando una persona siente que tiene que esconder su orientación sexual, se puede aislar socialmente y deprimirse, tener un comportamiento sexual riesgoso y abusar de sustancias tóxicas como las drogas y el alcohol. A través de Respuestas.com recibimos un caso relacionado a este tema. Veamos. Tengo 30 años y soy bisexual. Tengo un amigo que es homosexual y cuando se enteró de que yo era bisexual, me dejó de hablar y de buscar. Ahora me rechaza y vive hablando de mí con otros amigos homosexuales. ¿Por qué los bisexuales somos tan discriminados por los homosexuales? Se encuentra en el estudio el activista LGTB, el señor Juan Jiménez Cole, para ayudarnos a desarrollar con más detalles este tema. Señor Jiménez, ¿por qué los bisexuales son discriminados por los mismos homosexuales? Vimos el caso que nos plantearon a través de respuestas.com, pero lo vemos también a diario. Socialmente los bisexuales son muy atacados y mucha gente dice que no, que esa orientación no existe, que eso es un disparate. Háblenos de la realidad que viven los bisexuales. La discriminación mayor que reciben las personas bisexuales y de los propios homosexuales es el decir que se están escondiendo, que mienten, que es una orientación sexual falsa que no existe, que se hacen bisexuales o se dicen bisexuales para esconder la propia homosexualidad. En algunos casos pudiera esto ser cierto, que alguna persona esconda su homosexualidad con una relación heterosexual, pero eso no lo convierte en bisexual. O sea, sería un homosexual casándose, teniendo una relación heterosexual, pero simplemente para esconderlo. Ciertamente las personas bisexuales existen y son muy discriminadas por los homosexuales por entender que es una forma de ellos sentirse superiores, de decir, ustedes son los gays, nosotros somos bisexuales, tenemos más capacidades, podemos tener una pareja de otro sexo. Y todas esas cosas los hacen también sentirse mal porque en la connotación social existe la creencia del amor monogámico como único, como exclusivo, como bueno. El bisexual tiende a sentirse mal y tanto dentro de sí mismo porque se sienten mentirosos en algún momento o se sienten negativos o se sienten malos y porque también los homosexuales se lo hacen creer así. Juan, pero vamos a aclarar esta parte. Mucha gente que nos está viendo y muchas personas que me escriben a través de mis redes y a través de expuestas.com entienden que las personas no nacen siendo homosexuales, bisexuales o alguna orientación sexual diferente. Háblanos de lo que la ciencia ya ha definido con este tema y sobre todo el tema de la bisexualidad. ¿Las personas nacen siendo bisexuales? Fíjate, la ciencia hasta el momento con infinidad de estudios genéticos, inclusive mentales, de comportamiento, desde la lejana lobotomía que se practicaba, ¿verdad? Sacándole el cerebro a las personas para ver qué era lo que había ahí dentro, cómo te convertías en homosexual, no han encontrado nada cierto. La individualidad humana aún está por descubrirse y precisamente la orientación sexual es algo que individualmente cada ser humano descubre. No hay una, vamos a decir, una certeza científica del por qué somos como somos. El ser humano es un milagro irrepetible, cada uno somos diferentes. Entonces, el decir que se nace de una forma dada, pues no es necesariamente correcto. Podría ser en muchos casos. Yo, en mi experiencia personal, desde muy pequeño, desde que tengo uso de razón, sabía que era homosexual. Y la infinidad de personas que conozco del ambiente gay, pues también lo han sabido desde muy niños. Pero, ¿por qué la ciencia, la psicología insiste y dice que un niño que se define como homosexual está confundido? Eso es algo que escucho a diario y de hecho se habla de que la homosexualidad se comienza a definir ya después que estamos hablando de 17, 18 años. Háblanos de eso. Fíjate, la ciencia está un poco, vamos a decir, manchada por la religiosidad. Hay científicos hoy en día con una Biblia en mano o con una religión X en mano. Los niños, desde niños, saben muy bien qué les gusta o qué no les gusta. Ahora, ¿qué reciben? ¿Cuál es la pregunta que nos hacen desde pequeños? ¿Qué niña te gusta? ¿Cuántas novias tienes? Por ejemplo, en el caso de los varones, nunca se nos va a preguntar quién te gusta para recibir esa sorpresa, ¿no? De que ese niño o niña te pueda decir que le gusta a alguien de su mismo sexo. Desde muy niños, inclusive los mismos padres se dan cuenta de que su niño o su niña puede tener una orientación homosexual, pero traten de írselo reprimiendo. Si ven que el niño es muy amanerado, si es que da demostraciones de eso, si le gusta jugar con muñecas, pues lo van a reprimir, lo van a llevar a jugar béisbol, pero ciertamente la orientación sexual desde la infancia puede estar ya marcada. No necesariamente cuando decimos orientación sexual y que mucha gente se asusta, sexo en niños, no, no hay que practicar el sexo para tú saber quién te gusta. Exacto, o sea, realmente nos estamos refiriendo a la atracción, a esas cosquillitas que sienten y muchos niños dicen, es que me gusta, es que me atrae. Sí, sí, sí. Y esa parte es vital que la podamos definir porque háblanos de estas personas y la misma bisexualidad es una situación que no puede cambiarse, porque mucha gente entiende que a esos niños diciéndole o llevándolo a algún psicólogo o llevándolo a algún tipo de situación no sé cuál esotérica, hay muchas creencias en base a este tema, puede cambiar su orientación sexual. ¿Cuál ha sido tu experiencia ya que trabajas con estas personas? ¿Qué te dicen? La orientación sexual no se cambia, lo que a ti te gusta, lo que te atrae, lo que te enamora, lo que te mueve las células de tu ser, eso tú no lo cambias, eso no hay vacuna, eso no hay medicina, eso no hay terapia existente que te pueda a ti desconectar de lo que es tu esencia, porque es que lo que somos como seres humanos, aquello que inmediatamente lo vemos, no estamos analizando por qué fulano, por qué fulana me gusta, simplemente me gusta, me atrae esa persona, quizá me voy dando cuenta que es su forma de ser, que es su olor, que es cómo me hace sentir, porque cada persona se enamora de diferentes cosas y de diferentes maneras, pero definitivamente el enamoramiento es algo que puede surgir desde la infancia, de quién nos enamoramos, qué nos atrae, eso es muy personal y cada uno y cada una lo vamos a descubrir. Juan, ¿y qué podemos hacer entonces con el caso de las personas bisexuales? Porque son personas que pueden relacionarse indistintamente con ambos sexos y disfrutarlo, entonces hay muchos hombres y muchas mujeres que están viendo ahora mismo el programa y de alguna manera les confunde el tema, acláranos esto, porque hay personas que dicen es que tiene que gustarle más las mujeres o los hombres, no puede ser que le gusten los dos al mismo tiempo, explica bien ese tema. Fíjate, uno no se enamora al mismo tiempo, los bisexuales no se enamoran al mismo tiempo de una mujer o de un hombre, sí pueden tener episodios, como se puede enamorar un hombre por ejemplo de una mujer ahora, termina una relación, se enamora de otra mujer, el bisexual puede estar enamorado plenamente de un hombre por ejemplo y luego tener una relación con una mujer. Ahora, ¿qué se da en los casos que conozco sobre todo de parejas que tienen sus matrimonios pero la relación estramarital que tienen es con una persona entonces por ejemplo de su propio sexo, si es un hombre está casado con su mujer pero tiene un amante gay, si es una mujer lesbiana o una mujer bisexual puede estar muy bien casada o unida a una pareja heterosexual y tener entonces su amante que puede ser lesbiana inclusive por ejemplo ella ser bisexual y su pareja ser lesbiana. Se da toda una mezcla de situaciones en la vida cotidiana. Hay mucho de mentira, hay mucho de heridas porque como vuelvo y digo somos una sociedad educada para lo monogámico, lo monogámico es lo bueno, es lo ideal, tú tienes que amarme a mí y no puedes amar a nadie más, algunas personas relajan un poquito, es que tú tienes corazón de guagua. Los bisexuales entonces tienen una facultad o se sienten ellos mismos también muchas veces con el permiso de que para sentirse bien tienen que tener una pareja de un sexo y una pareja del otro y de hecho en la práctica eso sucede, pero sucede también con un disgusto interno, un sentirse culpable. El bisexual puede tender al suicidio, puede tender a tomar mucho alcohol o inclusive caer en las drogas, producto de ese sentirse mal consigo mismo, de tener una opinión negativa de sí mismo por estar enamorándose de los dos sexos. Sí, es un escenario, lo que investigamos es un escenario muy difícil, los bisexuales tienen una tasa muy alta de suicidio y de situaciones complicadas como bien mencionas y ya finalmente Juan y de una manera bien breve porque se nos acabó el tiempo, ¿qué podemos hacer para poder evitar esta discriminación? Fíjate, lo principal para evitar la discriminación es el conocimiento, no cerrarnos, saber que existe una diversidad sexual, que la diversidad sexual no es algo que nos estamos inventando, que es una realidad humana, la diversidad de orientaciones sexuales, conocer y conocernos también nosotros mismos que es lo que verdaderamente me atrae, que me enamora, que me gusta y en esa aceptación de esa pluralidad, de esa diversidad y de esa verdad que nos hará libres a todos y todas, pues definitivamente podremos ser más felices, podremos respetar a los demás y podremos tener una mejor convivencia humana atendiendo al respeto de esa diversidad humana existente. Muchísimas gracias Juan, de verdad que ha sido un honor tenerte en el programa, apreciamos mucho tu tiempo. Un recit de estudio realizado en Estados Unidos ha confirmado que los bisexuales son los más propensos a sufrir discriminación por su orientación sexual, de hecho es muy difícil encontrarse a una persona que lo cuente abiertamente, ya que se expone a un juicio silencioso. Los bisexuales tienen cuatro veces más posibilidades de suicidarse que una persona gay y son mucho más discriminados en el trabajo. También aumenta el número de acciones violentas contra ellos y esto más que lamentable es un abuso. Con esto termina Respuestas en 30 Minutos y yo me despido cordialmente con el deseo de que nos volvamos a encontrar en una nueva entrega, con temas tan interesantes como los que siempre preparamos para ustedes. Les invito a visitarnos en respuestas.com que es nuestra página web especializada en educación sexual para que sigan aprendiendo y conociendo los temas que siempre publicamos para ustedes. Nos vemos pronto aquí en NCDN. Se despide cordialmente Elaine Félix. Hasta la próxima. Gracias. Gracias.